Queridos amigos de Melivilla, quiero mandarle un mensaje muy especial a Alejandra Valenzuela, a María Elena Salazar, a Juan Esteban Montero y a Francisco Muñoz. El acto de seleccionar directivos de excelencia es posiblemente uno de los actos de mayor importancia y relevancia para la prosperidad de una comuna en lo educativo. Y en este momento ustedes están asumiendo una de las responsabilidades más significativas que existen en la sociedad chilena, que es la de echar adelante escuelas que tienen niños vulnerables. Estamos completamente conscientes de que la ciudad requiere de una tremenda dosis de liderazgo, de pasión, de convicción, de entusiasmar a los profesores, a los poderados, a los alumnos. Está en sus manos el desarrollo de la educación en esas escuelas de Melivilla y por tanto en sentar un ejemplo para el resto de Melivilla y para todo el país. Les deseo la mejor de las suertes y pueden contar con todo nuestro apoyo en todo lo necesario. Muy buenas noches.